Si no tienen un sistema de muros, van a tener, no vamos a tener país, porque hay muchos problemas en México, ellos tienen muchos problemas allá, y ellos tienen el cartel, y el cartel, estamos luchando contra el cartel, y estamos luchando mucho contra ellos, nadie ha luchado contra ellos, como nosotros hemos luchado contra ellos, luchamos mucho contra ellos, el hecho es que si no tienen un sistema de muros, será algo horrible, me imagino, para aquellas personas que dicen no muros, si no tuvieran muro acá, ni siquiera tendrían un país, ni siquiera tendrían un país, y le quiero decir al estado de California, nos está rogando que construyamos muros en ciertas áreas, ellos no le dicen eso a ustedes, y dijimos no, no vamos a hacerlo hasta que no se construya todo el muro, pero en ciertas áreas, como usted sabe, donde de veras quieren que construyamos el muro, y debido a que la gente se está quejando, la gente está entrando masivamente, el gobernador Brown no está desempeñando muy bien su labor a cargo de California, tiene los impuestos más altos en los Estados Unidos, el sitio está totalmente fuera de control, tiene ciudades refugios, donde hay criminales que viven en la ciudad de refugio, entonces el alcalde de Oakland sale y le notifica a ellos cuando ISIS va a recogerlos, muchos de ellos eran criminales con registros criminales, gente muy peligrosa, usted diría gente peligrosa, verdad, y no, creo que el gobernador está actuando horriblemente con respecto al estado de California. Gracias por ver el video.